Mañana 15 grados de temperatura, hoy es jueves. Hoy es jueves. Como todos los jueves tenemos a Gustavo Galino. El fenómeno. Tecno. Estamos contigo, Lu. A ver si aprendemos, Pucca. Así es, compañero. Ahora sí, momento de recibir a Gustavo Galino. Hoy tenemos desayuno tecno como todos los jueves. ¿Cómo nos gustó? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. No, que no quiso probar la pasta florera. No, después, más tarde. Más tarde. Más tarde, más cerca del mediodía. Muy bien. Ese es un tipo profesional. Bueno, y profesional son estos nuevos celulares. Galaxy está lanzando toda, ¿cómo podemos decir? Su joyita, ¿no? Su producto estrella, que son los Galaxy con un smartphone que tiene todo. Sí. Todo lo que tiene que tener. Tal cual. Y siempre que salen los topes de gama me gusta, bueno, compartirlo con ustedes y que sepan un poco, bueno, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está poniendo un poco como, bueno, el punto más alto del mercado, hacia donde todas las demás marcas obviamente aspiran. Y en este caso, bueno, claramente vamos a contarles un poco qué cosas tiene que tener el teléfono y que tienen estos teléfonos, obviamente, que hacen que sean tan atractivos y que sean una herramienta, como decías vos, profesional. Realmente estamos en un momento donde los teléfonos ya no son solamente detenimiento, comunicación, esparcimiento, sino también pasan a ser una herramienta. La computadora de trabajo, todo. Todas nuestras fotos y nuestros videos y todas nuestras cosas. Entonces, nada, tener un teléfono de estos es una gran opción. Y lo bueno es que es una familia, ¿no? Vienen como en varias opciones como para aquellos que de repente tengan gustos específicos y, bueno, vamos a contarles algunas particularidades. O sea, como que se adapta a lo que necesitas. Totalmente. Bien, ¿por cuál arrancamos? Bueno, acá tenemos, este es el más grande, el hermano mayor, que es el Galaxy S22 Ultra, que es el teléfono, por supuesto, para los usuarios que quieren tener el tope de gama y quieren tenerlo mejor. O sea, hoy en el mercado, si uno piensa, ustedes se preguntarán en casa, ¿cuál es el mejor teléfono que pueden encontrar en el mercado? Este es uno de ellos, sin lugar a dudas. Es un teléfono que tiene una cantidad de prestaciones que ahora vamos a contarles, las más interesantes, pero lo más importante para empezar a hablar es que tiene una gran pantalla, 6.8 pulgadas, que ya te da como una opción de acceder a entretenimiento, información y demás con una gran pantalla. Pero en la familia, como decía, está también el pequeño, el hermano menor, que tiene una pantalla de 6.1, pero que sin embargo, por cómo es la pantalla, realmente es muy generosa también. O sea, hay una gran diferencia entre ambos, pero sin embargo, hay mucha gente que me dice, a mí me gustan los teléfonos más chicos. Entonces, bueno, está bueno ver que hay teléfonos tremendamente potentes como estos, como decía, los tope de gama, que te ofrecen esta variedad. Ahora, yendo un poco a lo concreto, a las cosas que uno... ¿Querés poner un lado del otro? Dale, sí, ahí vemos uno de cada lado. Vemos cómo son las cámaras. Es muy lindo el diseño. Los colores son colores mate, o sea, son colores opacos, muy elegantes. Tiene varias, como siempre, varios colores trae de Samsung. Y esto, ¿no? O sea, las cámaras, que sin duda la cámara... ¿Hay algo de la cámara de ese celular? ¿Por qué tiene tantas cámaras? Este tiene un montón de sensores y cámaras. El S22 también lo tiene, menos, pero bueno, también tiene una gran potencia de cámara. Y es lo que todo el mundo busca hoy por hoy. Yo creo que la mayoría de la gente cuando va a buscar un teléfono, o piensa en un teléfono, piensa en la cámara. Quiere tener un registro. Y bueno, en este caso, con esta línea S22, la gran novedad tiene que ver con la funcionalidad de lo que es el Nightography, que es algo, obviamente es un nombre que le puso la marca para explicar cómo llevar el mundo de la fotografía en luz baja, en entorno nocturno, modo noche, o directamente en momentos donde hay poca luz, a otro nivel, ¿no? Entonces, realmente acá lo que tenemos es la conjunción de un gran hardware, las cámaras, vos las veías, a todos nos llama la atención, estos sensores, estas cámaras que aparte trabajan en conjunto. O sea, tenemos una cámara frontal de 50 megapíxeles, pero a su vez un gran angular de 10 megapíxeles. O sea, todo trabaja... ¿Te das cuenta que hablás de píxeles como si fuera? Y es una locura. Y suma píxeles y llegamos a poder sacar fotos en 108 megapíxeles y hacer, en un uso, como decía, del modo nocturno o este Nightography, poder hacerlo en conjunto con el software. Y acá es algo que es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que pensamos es en la evolución de los teléfonos y en que ya no es solamente lo potente que pueden ser y lo bueno que pueden estar hechos a nivel de la ingeniería del aparato, sino que a su vez hay un software, hay una inteligencia artificial que trabaja en conjunto para mejorar esas fotos, para darles obviamente un plus y para que justamente poder, como decía, vincular esos dos mundos, el mundo del hardware y el mundo del software. Y bueno, con Nightography lo que logra Samsung es sacar fotos con muy baja luz que realmente son increíbles, en nitidez, en calidad, etc. Ya venía haciendo eso Samsung, ¿no? La diferencia con otras marcas en fotos en la noche y con poca luz siempre ha sido un diferencial. Y es esa apuesta, ¿no? Y ahí sabe que tiene cómo ganar. Sí, y un diferencial muy interesante que seguramente va a ser que también en el mercado todos tengan que, bueno, ver cómo lograr esto también, ¿no? O sea, es algo que tiene que ver con cómo todos los años hay una gran competencia, ¿no? Y bueno, y en video también. O sea, esto no solamente es fotografía, esto también tiene que ver con video. Y bueno, un poco para que ustedes entiendan cómo funciona, como les decía, es llevar al máximo el rendimiento de cada píxel que es capturado por los sensores. O sea, hay un sensor que está muy mejorado en este caso con respecto a los años anteriores que lo que logra justamente es captar un 23% más de luz y llevarlo a cada píxel que es capturado para que después el software sea el que lo procese y te dé a vos la mejor imagen. Es realmente increíble y esto está en la mano de nosotros. Nos podemos todos transformar en profesionales. Entonces, hablemos de todo lo que tiene que ver con el procesador, con la capacidad. Bien. Y ahí ya tenemos como también una tendencia bastante estable. Todos estos teléfonos tienen un piso de 128 GB de almacenamiento. Súper generoso, pero pueden escalar hasta los 256. Puedes guardar tu vida entera. Tu vida entera, tal cual. Tienen obviamente las opciones de nube disponibles. Es muy interesante todo lo que tiene que ver con el ecosistema que han generado y las alianzas con Microsoft, con Google, ¿no? En ese sentido, Samsung también apuesta mucho a nutrirse de otros proveedores. Y, bueno, con respecto al procesador, es un Snapdragon de generación octava. La verdad que es impresionante lo que te permite hacer. ¿Qué permite hacer un procesador en un teléfono? Ustedes se preguntarán. Básicamente es lo que te permite hacer muchas cosas al mismo tiempo. O sea, es el motor del teléfono, es el que te permite saltar una aplicación a otra, sacar una foto, hacer un video, volver para atrás, cargar una red social, ver videos. Todo funciona con dinamismo, inmediatezco, como aparte queremos. Exactamente. Todo es muy dinámico, muy rápido. Eso, obviamente, apoyado en las pantallas, apoyado en cómo funciona la pantalla táctil, que es también un gran diferencial y una apuesta de hace mucho tiempo. Y, bueno, en ese sentido también, seguir como avanzando con un sistema operativo, que es Android 12. También la última versión de Android, que funciona súper bien y que tiene un montón de funcionalidades también para eso, para el multitasking muy interesantes. Con respecto a la memoria RAM, que es también el que le da esa capacidad de respuesta. O sea, es el conjunto procesador memoria RAM. Estamos en un piso de 8 GB, que también eso marca, obviamente, la tendencia hacia la cual todo el mundo quiere ir. ¿Qué pasa con el tema baterías, que no es menor y es un tema sensible? Totalmente. Y es otro de los grandes puntos. Así como la cámara, la gente se fija, se fija el tamaño del teléfono, con el tema de la batería. Por supuesto, también Samsung sigue apostando a hacer baterías, no solamente de gran capacidad en cuanto a los megahercios, en cuanto a la potencia que puedan tener para soportar días enteros de mucho uso, de mucho tener prendido el teléfono y usarlo activamente, sino que además, con la carga súper rápida, con la carga inalámbrica de 15 voltios, que son cosas que permiten que rápidamente vos, si te gastes sin batería porque te diste un palo muy fuerte, vuelvas muy rápido a estar cargado. Eso también es algo que se venía manejando. Y con respecto a las baterías, hay una cosa que siempre viene mejorando, que también tiene que ver con el software, que es justamente darle una inteligencia artificial para el mejor rendimiento. O sea, que para que la batería, de alguna manera... Te dure más. Te dure más. El sistema interpreta en qué momentos... Ese modo ahorro de batería, pero sin que le des la orden. Sin que le des ninguna orden, ¿no? Lo hace automáticamente. Ese tipo de funcionalidades son esas cosas que yo siempre digo, son las que están invisibles, pero es que este tipo de teléfonos tiene. Sistema de seguridad. Bueno, ahí Samsung hace mucho tiempo que viene trabajando con Knox. Ahora suma también una herramienta que viene de hace un tiempo, pero que es Volt, que lo que permite justamente es no solamente encriptar la información, sino generar físicamente un entorno seguro para que la información que está dentro del teléfono no quede de alguna manera expuesta a posibles filtraciones o posibles intrusiones externas. Además, esto es un trabajo muy interesante que tiene Android con Samsung y este sistema operativo, o mejor dicho, esta funcionalidad para el sistema operativo es algo que vale la pena tener en cuenta porque si bien no es de las típicas cosas que uno va a decir, ah, me lo compro por esto, que lo tenga... No es menor que lo tenga. No es menor que lo tenga. Así que también está bueno que lo sepan que viene con esto. Esta versión que tenés vos tiene el lapicito. Sí, eso es el otro gran atractivo y la gran novedad porque, bueno... Porque el Note tenía, pero no el Galaxy. La línea Galaxy Note quedó descontinuada de alguna manera, o por lo menos pausada, y este año aparece el lápiz, el S Pen, que es un diferencial de esa línea, de la línea Note, y se integra con la línea S, en este caso solamente con el S22 Ultra, que como decíamos es el tope de gama, es el hermano mayor. Es así como una joyita. Sí, esta línea, la joyita, lo estuve probando, por supuesto, y la verdad que es un teléfono que, como decía, no solamente para apostar por tenerlo, sino lo que te da y la durabilidad que tiene el teléfono, cómo está, obviamente, todo el tema de los materiales, el tratamiento y demás, la resistencia que tiene, ni que hablar todo lo que hemos venido hablando, de que los teléfonos resisten al agua, resisten un montón de cosas. ¿Es sumergible? Sí, 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 por supuesto. Eso ya viene como una funcionalidad que ni la mencionamos, pero que también es muy importante. Y hay otros teléfonos... Hay que animarse. No, bueno, obviamente. No estoy diciendo que nadie vaya y lo tire para adentro. Claro, claro, pero no es como antes, que si se caía el agua era una tragedia. Claro, no es una tragedia, pero, obviamente, hay que cuidarlos, ¿no? Uno dice, tipo de teléfonos... Bueno, sí, obvio. ...son para mimarlos y para tenerlos siempre como muy cuidaditos. Bueno, pero es una buena inversión. Siempre, sí, siempre. Bueno, yo soy un tecnófilo. O sea, a mí siempre me va a parecer interesante que podamos invertir en tecnología, pero, por supuesto, van cada uno. Lo bueno de la línea es que al tener distintas opciones, también eso permite, ¿no? Se adapta a tus necesidades y tu bolsillo. Sí, bueno, de alguna manera también. Lo tenés ahí como distintas opciones. Y siempre tomando en cuenta que esto es un tope de gama, ¿no? Y que uno puede decir, bueno, yo voy a apostar por tener un tope de gama y eso también te va a dar esa durabilidad de repente decir, bueno, este teléfono me va a durar. Lo que hablamos de la batería, lo que hablamos de la cámara... La vez que por no salir te olvidás. Totalmente. O sea, tiene tantas prestaciones que es muy difícil que... O sea, obviamente, si vos sos fanático del año siguiente, vas a querer tener el siguiente. Pero podés tener este teléfono mucho tiempo y es espectacular lo que te va a dar. Buenísimo, Gustavo. Como siempre, un placer. Sí, y esto también decirles que están disponibles ya en las tiendas, obviamente, oficiales de Samsung. Pueden ir por ahí, por las tiendas que están disponibles o por la tienda digital, por la tienda online, esa tienda. Así que nada, lo pueden pichar ahí. A probar y pichar. Exacto. Y darse cuenta cuál es el que más le gusta. Las tiendas de Samsung que son muy buena onda. Exactamente. Buenísimo. Muchas gracias. Dale, un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Compañeros, sigan ustedes por ahí. Gracias, Lu. Te que hable, gracias, Jus. Buenas noches.